Hola amigos, cordial saludo y bienvenidos a su canal que se llama Yo Emprendo. Recuerden que estamos para ayudarlos a todos ustedes que se beneficien de toda la información y subsidios y ayudas del gobierno de Colombia. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante y es, ¿es usted beneficiario de ingreso solidario? Por favor verifíquelo. ¿Por qué? Porque están buscando más de 400 mil personas, sí, que las están tratando de ubicar a través de la toma de municipios. Recuerden que deben de comunicarse a su alcaldía local, alcaldía municipal o si no, recuerden que también tienen los números de ingreso solidario. Aquellos que tienen muchas dudas, inquietudes, ¿ay, dónde me comunico con ingreso solidario? Quiero saber si soy beneficiario o no. Recuerden que estas son las líneas, el WhatsApp, el perdón, la línea 018951-100, sí, está la línea del Banco Agrario. Y también tenemos lo que es el correo electrónico donde usted puede mandar la información que es ingreso.solidario.prosperidadsocial.gov.co. Bueno, ¿cómo miran o verifican si usted es beneficiario para que no se vaya a perder esta ayuda? Bueno, yo estoy tratando de colgar todos los listados, ¿sí?, en nuestra página. Si ustedes quieren pueden mirar los videos, pero aquí yo tengo un área que se llama comunidad. Comunidad, comunidad, ¿sí?, entonces usted ingresa a la página y aquí en vez de video se va a comunidad. Y en comunidad podemos verificar uno a uno los listados de donde usted se encuentra. Aquí tenemos los de Santa Rosa, del sur de Bolívar, ¿sí?, entonces aquí dicen dónde pueden ustedes actualizar los datos, que es el 3184-310-338 y aquí pueden, lo lleva directamente al listado, ¿sí?, del sur de Bolívar, Santa Rosa. Mire que son muchísimas páginas, son un total de 45, ¿sí?, y aquí nos hablan también por dirección, dirección del CISBEN, ¿sí? Entonces miren que ustedes aquí pueden verificar, no está por número de cédula, pero aquí pueden verificar, bueno, entonces ese es uno. Bueno, aquí también está de Magdalena, está también de Cartago, en Cartago no tengo imagen, pero aquí ustedes se pueden, dicen listado Cartago, entonces si son de Cartago se van directamente al link, y aquí nos va a salir todo el listado de Cartago. Cartago, miren que son muchísimas páginas, pero aquí está por orden alfabético de cédula, entonces ustedes aquí lo pueden verificar, son un total de 19 páginas en Cartago. Bueno, aquí también tenemos San Martín César, si ustedes van ahí al link, este funciona perfectamente y aquí está la línea para que usted se comunique, este es el enlace municipal donde ustedes pueden actualizar sus datos. ¿Listo? También tenemos del municipio de San Puez, ¿sí? Donde ustedes también si le dan clic aquí en leer más, aquí sale automáticamente también el listado. ¿Listo? Entonces es muy fácil, es muy fácil, ustedes aquí, perdón, lo pueden mirar porque aquí yo, si es solamente una imagen, entonces pueden verificar con la imagen. ¿Listo? Entonces es demasiado fácil, tenemos de Chocontaco en Dinamarca, aquí a través del enlace, tenemos de la Alcaldía Municipal de Chagún, miren que aquí nos dicen en las líneas informativas, tenemos de la Unión Antioquia, el enlace lo tenía malo, pero ya lo organicé, y estas son las líneas para que ustedes se comuniquen, y aquí también está el listado de la Unión Antioquia. Miren que son muchísimas personas que también son beneficiarios y los cuales no han hecho la reclamación y necesitan la verificación de datos. Recuerden que si ustedes no hacen la reclamación, pueden reemplazarlos por otros beneficiarios. Entonces, si ustedes conocen amigos, personas que son de veredas, por favor consulten en la cédula para que no pierdan este beneficio. Tenemos también de Carmen de Bolívar, ¿sí? Aquí dice también, están el enlace y los números donde pueden hacer la actualización. Miren que aquí inmediatamente sale el listado, aquí son en más de 64 páginas, ¿sí? Que es en el Carmen de Bolívar, 64 páginas, y aquí dice porque están rechazados, porque tienen la cuenta inactiva bloqueada, porque no descargó la PP y no ha cedido a la SIN, por la que tienen la cuenta cerrada, no puede recibir transacciones, no descargó la PP. Entonces, es muy importante. ¿Qué nos dijo Susana Correa? La directora informó esta semana que los no van a gran carizados y van a recibir su giro por móvil. Entonces, es muy importante también que presten bastante atención a la descripción de estos videos, porque aquí brindamos pues toda la información. Bueno, también tenemos el listado de Garzón, ¿sí? Aquí dices leer más y aquí le das en Garzón Huila, y aquí está el listado de Garzón Huila, son más de 25 páginas. O sea que son muchísimos beneficiarios, los cuales no saben que son beneficiarios de ingreso solidario. Entonces, por favor, el llamado es para que no se pierdan esta ayuda, porque pueden ser reemplazados en caso de que definitivamente no los ubiquen por ningún lado. Listo. También tenemos Puerto de Río, Antioquia. Miren, aquí están las líneas, también está el enlace donde ustedes pueden descargar. Aquí el listado dice automáticamente sale esto, y aquí dice nuevo listado de ingreso solidario, entonces lo descargas acá. Entonces, amigos, es muy importante que ustedes hagan la verificación acá, tal cual como les estoy indicando, porque ya les tengo todo prácticamente listo, y ensino que se acerquen. Yo, todos los listados que han ido saliendo, yo los he ido colgando acá. Tenemos de la Alcaldía de Florencia, aquí donde pueden actualizar los datos. Tenemos de la Dorada Caldas también, miren, aquí tenemos el link de la Dorada Caldas, miren que está funcionando totalmente, son seis páginas de beneficiarios. Tenemos de... Igual les voy a dejar los links acá debajo del video. Voy a hacer todo lo posible. Tenemos de... Río Negro, Antioquia, estas son las líneas para que actualicen los datos. Tenemos de la Unión Valle, en la Unión Valle ustedes también aquí encuentran el link. Tenemos... Bueno, esto ya sí es otro tema diferente de Jóvenes en Acción, pero aquí los he ido colgando absolutamente todos. Esto es para que en la medida que vayan saliendo, por favor, van verificando, porque es muy importante. Yo también les había informado cómo ustedes pueden verificar sus listados a través del enlace municipal de go.co, ¿sí? Aquí en el enlace territorial, a través de la Alcaldía, del portal territorial, y aquí se van a la Alcaldía que usted pertenece y buscan a la que pertenecen. Recuerden, amigos, que también tenemos la página de ingreso solidario, ¿sí? www.prosperidadsocial.gov.co Si usted no ha recibido, solamente recibe un beneficio, recuerde que es importante. Si no le ha llegado al celular el mensaje de que ya tiene sus giros, que se comunique, por favor, a estas líneas que son gratuitas. O escriban a la línea de atención de estos correos electrónicos, donde allí le brindarán toda la información, o se acerque, o llame a la Alcaldía de su municipio, por favor, para que no vayan a perder esta ayuda. ¿Sí? Recuerden que están en la identificación de los beneficiarios, que son un total más de 400.000. A los otros que ya han recibido sus pagos, pueden ir verificando. Hasta la segunda semana les va a ir llegando el pago en la misma entidad donde les realizaron los primeros pagos. Para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Entonces, amigos, recuerden que estas noticias del canal de Yo Emprendo son verídicas. Aquí pueden observar, donde nos indican que en el CESAR van 16.193 beneficiarios que no han cobrado ingreso solidario, que inician la búsqueda activa de 18.334 beneficiarios, que son de los cobros de Florida Blanca, 9.000 huilenses que no han cobrado el ingreso solidario, 26.784 que no han cobrado en Bolívar, 32.549 que no han cobrado también ingreso solidario en Cúcuta. Entonces, amigos, ustedes saben que la idea es ayudarlos a todos ustedes, pero, por favor, escuchen el video paso a paso, leanlo porque es que muchas veces no lo ven y nos hacen las preguntas y muchas veces las preguntas están aquí en el video. También es importante que ustedes miren, nosotros estamos haciendo actualmente una rifa. Recuerden que ustedes se pueden suscribir aquí en el canal, le dan clic en suscribirse y activan la campanita a todas. ¿Listo? Aquí también se pueden suscribir. Tenemos un video especial en el cual estamos haciendo una rifa, ¿sí? Que es este. Se llama ACSI. Nuevo beneficiarios de ingreso solidario, actualizar datos urgentes y ver listados por municipio. Bueno, amigos, recuerden que este video estamos haciendo una rifa especial que va a ser este viernes a las 7 de la noche, el 7 de agosto, en la cual ustedes deben de realizar un comentario, darle clic en me gusta y compartir. ¿Listo? Esto con el fin de que participen en la rifa. Entonces, recuerden que es el 7 de agosto. El video se llama Nuevo beneficiarios de ingreso solidario, actualizar datos urgentes y ver listado por municipio.gov.co del canal de Yo Emprendo. ¿Listo? Si miramos aquí, Yo Emprendo. Yo estoy en este momento, estoy con otro usuario más diferente. Aquí, ustedes se van acá directamente y buscan el video. Y el video es este. ¿Listo? Entonces, se llama Nuevo beneficiarios de ingreso solidario. Aquí es de 21 minutos con 15. Este es el video en el cual ustedes participarán. El viernes 7 de agosto, para que lo tengan muy claro, para que no se las pierdan, por favor. Ya saben que debe ir a Yo Emprendo, comunidad, vuelvo y les digo comunidad. Aquí van mirando los listados uno a uno. Bueno, amigos, también les quiero recordar que acá en la descripción del video, yo les dejo también los enlaces para que ustedes hagan la consulta por medio de las entidades bancarias diferentes, que son Banco Colombia, Davi Plata, Banco Agrario, Supergiros, Consultad por su red, cómo consultar en Bancamía, el Banco Caja Social y cuál es la línea gratuita donde ustedes se pueden comunicar o la línea de contacto de Prosperidad Social. Entonces, es muy importante que vayan al video. En este caso, voy a ir a cualquier video, a este. Y acá, donde colocamos Mostrar Más, aquí me salen los enlaces donde puedo hacer la consulta. También para que lo tengan muy claro, por favor. Entonces, recuerden que estamos en una rifa especial que va a ser el 7 de agosto a las 7 p.m. en vivo por este canal. Sí, recuerden las condiciones y no otro, recuerden suscribirse para que puedan participar en la rifa. Recuerden que debe aparecer aquí suscrito y tengan activa la campanita. Muchas bendiciones para todos.